Como ven se prepara, apunta y juego Si, pelotera la bola, va diri, va diri, va Siga, que siga, que siga la bola, va diri, va diri, va Mira, que mira, que mira la bola, va diri, va diri, va Se va, se va, se va la bola, papiri, papiri, va Mira el pelotero que se para la bola, papiri, papiri, va Que se vuelva a parar, que se pare otra vez Que se pare tres veces Salón, salón Abanico, 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 abaniquito de Arián Mira bien mi abaniquito, abaniquito de Arián Sopla bien mi abaniquito, abaniquito de Arián Como sopla mi abanico, abaniquito de Arián Se rompió el abanico, abaniquito de Arián Que siga, que siga, que siga la bola Papiri, papiri, va Golita por la primera Papiri, papiri, va Golita por la segunda Papiri, papiri, va Jugada de codrón Papiri, papiri, va Mira el pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se pare tres veces Se rompió el abanico, 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 aranico, abanico, 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 abanico y abanico, 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 Romero, 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 romero El de la rumba soy yo Como suena mi rumbita, el de la rumba soy yo Baila bien mi rumbita, el de la rumba soy yo Romero, romero, ven a bailar Va, piri, papiri, va Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Que se vuelva a parar Que se vuelva a parar Romero, 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 romero Que se vuelva a parar Y ahora roza mis pecados Que se vuelva a parar Que se vuelva a parar Que se vuelva a parar